Buscando el área pequeña, el remate, gol Marca el Zenit, Zenit 1, Celtic 0 Su 34 cumpleaños De la mejor manús de final de la Europa League ahora mismo Iguala el cruce La tiene en la parte izquierda Ahí está Kusiaev, el remate, gol Y ya remontó en la eliminatoria el Zenit Zenit 2, de Bryce ahí, bueno tampoco está bien la defensa Gol Que ha dejado seguir bien el centro El remate, gol A ese Sporting Hasta nada, a ver, pena máxima Dejó seguir el árbitro del partido Mateo